Música Cordial saludo en este día quinto de la novena a Nuestra Señora del Carmen. Nuestra iglesia particular el día de hoy nos presenta el tema de María Madre, Biscícula y Maestra. La maternidad de María está en el acompañamiento que ella permanentemente hace a nuestro lado. Sin María nuestra vocación es un poco difusa, con María es clara. ¿Quién no como María siendo Madre del Redentor de Nuestro Señor? Nos puede enseñar y como Maestra nos enseña cuál es el camino que debemos seguir en nuestro proceso, en nuestra vida. Como Maestra también nos enseña que su Hijo es el camino, la verdad y la vida. Y nos da fortaleza en ese acompañamiento maternal y discipular, porque a su vez es también discípula de su Hijo. Al ser Madre, al ser Maestra y al ser discípula, nos incentiva, nos empuja a ser imagen de su Hijo. Recordemos aquellas palabras de María en San Juan, hagan lo que Él le diga. Estas palabras son las palabras de alguien sabio que conoce a su Hijo y que sabe que Él nos dirige y nos lleva al encuentro con ese Padre amoroso que nosotros anhelamos. Ese acompañamiento es el que nosotros como seminaristas, como sacerdotes, como servidores de Dios en una iglesia, en un territorio, debemos mantener y tenemos que tener como meta. María, 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 María vocación y nuestro servicio pastoral y es necesario que María como madre esté a nuestro lado como maestra siempre nos enseñe quien es su hijo y que como discípula nos instruya porque María al ser la preferida de Dios es también nuestra compañía por eso los quiero invitar para que todos sigamos participando de esta novena y podamos al final dar honor a María nuestra señora del Carmen como esa madre que siempre nos acompaña, que siempre nos enseña y siempre está a nuestro lado dándonos fuerza en este camino discípular de Jesús